Hola Ford, ¿cómo estás? Espero que estén bien, espero que estén bien. Un beso y un abrazo gigante a la distancia. Hoy quiero compartirles lo que van a estar trabajando, vamos a estar trabajando juntos en esta semana. Esta semana les dejo para que ustedes puedan leer y disfrutar de la lectura de una fábula muy conocida por ustedes seguramente y es la fábula, miren, la estaba buscando porque justo tengo el libro acá, miren, la fábula de The Piper of Hamelin, el flautista de Hamelin. Seguramente alguna versión de esta fábula ustedes habrán leído y quiero que después cuando hagan las actividades me las compartan y con los que nos vamos a encontrar en los encuentros virtuales de los miércoles también pueden contarme si conocen otra versión de esta fábula. No se hagan problema, yo no se los mostré todo ahora, pero ustedes en las actividades semanales tienen el video con el audio y las imágenes para poder escucharla y disfrutarla a esta fábula tan linda y tan conocida. Ok, a lo que me quiero dedicar yo en el video ahora con ustedes es a repasar el uso del there is y el there are en todas sus formas, positiva, negativa, and questions, positive, negative, and question form, las tres formas del uso del there is y el there are y además agregar unas palabras a este tema que son también con las que vamos a trabajar en esta semana que son prepositions of place, preposiciones de lugar. Estas palabritas que son cortitas muchas veces nos indican el lugar en donde están los objetos o las personas. Así que manos a la obra, let's work y voy a mostrarles unas diapositivas ahora para repasar este tema que les decía y agregar lo de las preposiciones de lugar. Are you ready? ¿Están listos? Ok, let me share these slides, estas diapositivas. Miren, acá vemos, ¿se acuerdan que usábamos el there is para cuando hay un solo objeto o en este caso un solo edificio? Por ejemplo, there is a hospital in Luján, ¿ok? Pero usábamos there are, como en este caso, cuando hay más de dos objetos. For example, there are two supermarkets, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué les digo si se acuerdan? Porque de acá vamos a partir para formar las preguntas usando there is o there are. Yo siempre les digo a ustedes, se los he dicho cuando estábamos en la escuela y ahora también se los repito, que para hacer la pregunta en inglés se invierte el orden de estas dos primeras palabritas que aparecen aquí. Si era there is en la afirmación, como vemos aquí, ¿sí? Va a pasar lo siguiente. El is, que estaba acá en segundo lugar, va a pasar a primer lugar en la pregunta, para formar la pregunta, y el there pasa al ladito, a un segundo lugar. Entonces la pregunta me queda, ¿is there a hospital in Luján? ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Is there a hospital in Luján? ¿Ven? Se invirtió en vez de there is, ahora es, is there? Esto es para hacer la pregunta. Y las dos posibles respuestas, yes there is o no there isn't. Entonces, fíjense que si la pregunta empieza con is, la respuesta también va a terminar con is, si es positiva, si es yes, y si es no, al is le agrego el no, entonces me queda isn't, pero siempre termina con el mismo verbo con el que empezó la pregunta. Fíjense el caso de los plurales. There are, que era el positivo, para la pregunta se transforma en are there. Se invirtió otra vez, las dos primeras palabras, miren, el are pasó a primer lugar en la pregunta, y el there a un segundo lugar. Entonces me quedó, are there two supermarkets? Y otra vez, yes there are, ¿por qué yes there are? Termina con are porque la pregunta empieza con are. Y si es no, no there aren't, porque es la negación, pero está terminando con el mismo verbo. ¿Se entendió? ¿Ok? Entonces, recuerden que siempre tengo que invertir las dos primeras palabritas, el orden de las dos primeras palabritas, para poder hacer, partiendo siempre de la afirmación, como en este caso, para poder hacer las preguntas. Entonces, there is, me va a quedar, is there, para preguntar, y el there are, para preguntar si hay muchas cosas en algún lugar, are there, se invirtió ahí. Bien, habiendo repasado este tema y recordado cómo se hacen las preguntas, usando el there is y el there are, ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Qué tiene que ver? No es otro tema porque es algo que le añadimos a este tema. Y son las prepositions of place, las preposiciones de lugar. Fíjense, ahí yo les puse estas rats, estas ratas que tienen que ver con la historia de The Piper of Hamelin, estas ratitas tienen que ver con la historia del flautista de Hamelin, por eso las elegí para representarles estas prepositions of place. Fíjense, miren, acá tengo a las rats in different places, a las ratas en diferentes lugares. Fíjense, acá, in, es una de las preposiciones del lugar que significan dentro. Fíjense, this rat is in the box, está dentro de la caja. Acá tenemos otra palabrita, under. Where is the rat? ¿Dónde está la rata? Deba, debajo de la caja. Muy bien. Miren aquí, she's hidden, está escondida. Where is she? ¿Dónde está esa rata? Behind. Detrás, fíjense aquí esta palabra, ¿sí? Behind. Y por último, aquí tenemos, decíamos behind recién, tenemos esta palabrita cortita, on, que significa que está sobre algo, ¿sí? Está sobre una superficie. Así que vamos a repetir the prepositions of place. Empezamos con estas, these four. Empezamos con estas cuatro, pero después hay varias más. O hay varias más, ¿ok? Miren, repetimos, listen and repeat. In, perdón, in, dentro. Under, debajo. On, sobre. Y aquí por último tenemos el behind, detrás. Y les dejé aquí, miren, un ejemplo. Aquí abajo, usando el there is. ¿Por qué there is? Because there is only one rat. Porque hay solo una rata. Y miren, dice, aquí abajo, there is a rat. Hay una rata. Where, ¿dónde? In, in the box. Hay una rata en la caja. En este caso, se los di solamente a modo de ejemplo. Para armar ustedes las frases, van a usar primero para indicar dónde hay algo. Van a empezar con el there is o con el there are. Y luego van a poner el objeto del que están hablando. Y luego la preposición de lugar. ¿Ok? ¿Se entendió? No, miren, aquí debajo. There is a rat here. In, en, in the box. En la caja. Así que vamos a repetir una vez más las preposiciones del lugar. In, under, on, behind. ¿Ok? Bien. ¿Por qué les dejo estas prepositions of place? Y ustedes la tienen acá para poder, pueden sacarle una fotito a la imagen o pueden volver a verla después. ¿Para qué se las dejo? Se las dejo para que puedan repasarla, para que puedan comprender el uso de esas prepositions of place. Y así poder realizar algunas actividades que les dejé que tienen que completar esta semana. Recuerden mandarme las actividades donde dice enviar por formulario de contacto o enviar por WhatsApp. Recuerden enviármelas, así yo puedo corregirlas. Y así también les ayudo en alguna cosa que tengan que mejorar. O, si está bien, perfect. ¿Ok? Así que bueno, espero les haya servido el repaso esto del uso del there is y el there are. Cómo armamos invirtiendo el orden de esas dos palabritas las preguntas. Y además recuerden memorizar estas palabritas que se llaman prepositions of place. Porque vamos a empezar a usarla y a trabajar con ellas durante esta semana. ¿Ok? So, bye bye. Les mando un saludo gigante desde acá. Cualquier cosa me preguntan por el formulario de la plataforma o por WhatsApp. Ya saben que estoy dispuesta para ayudarlos en lo que sea. Y a los que tienen la posibilidad de conectarse, los espero todos los miércoles en el encuentro virtual de inglés a las 11 de la mañana. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.